LIBERA MAKERS Hubo un tiempo en el que sólo hablábamos de naturaleza. Pero esta naturaleza la estamos invadiendo de basura abandonada, de basuraleza. Para hacer frente a esa basuraleza nació el proyecto LIBERA, iniciativa de SEO VER LIFE en alianza con ECOEMBES. Una apuesta por ampliar conocimiento, concienciar y movilizar contra el problema ambiental que supone el abandono de residuos en la naturaleza. Y favorecer la biodiversidad. Ahora el proyecto LIBERA se vincula al movimiento MAKER, un movimiento comprometido con aprendizaje activo, no formal, tecnológico y en red, que basa sus procesos de prototipado en la reutilización y la generación de cero residuos. Y a su vez, el proyecto LIBERA y el movimiento MAKER se fusionarán con la formación profesional, un espacio abierto a la tecnología y a la innovación educativa. LIBERA MAKERS es una iniciativa dirigida a alumnos y profesorado de formación profesional. Su objetivo es concienciar y capacitar a los jóvenes para que desarrollen prototipos que acaben con la basuraleza. Dos retos esperan a los estudiantes en una competición nacional. Crear prototipos para evitar que los residuos lleguen a la naturaleza o crear prototipos para recoger residuos en entornos naturales. Únete a LIBERA MAKERS. LIBERA MAKERS. Ideas que unen contra la basuraleza.